Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y como seguramente hay un video en el título de abajo El día de hoy vamos a estar haciendo el tag de las 20 películas Bueno, en esta ocasión yo no lo voy a separar por categorías O sea, solo les voy a ir diciendo mis películas favoritas y alguna que otra descripción de ellas Y sin algo es que decir, vamos a comenzar Bueno, mi primera película favorita es Bajo la misma estrella Esta película trata sobre dos adolescentes, pacientes de cáncer que inician un viaje para reafirmar sus vidas Y visitar a un escritor solitario en Amsterdam Mi segunda película favorita es La saga divergente, insurgente y que viene también al último que es Leal Estas películas tratan de una sociedad futurista en la que la gente está dividida entre facciones basadas en sus personalidades Y pues los que son más allá o una combinación de ellos o mejorado se llaman divergente Y bueno, la película trata que después de que una joven descubre que ella es divergente Y nunca será de algún grupo que digamos porque ocultaban a los divergentes o los mataban Porque creían que eran un riesgo para la humanidad o para su sociedad Y bueno, descubre un complot para destruir a quienes son como ella La tercera película es La saga del conjuro Que también es conformada por o que yo considero por la saga de Annabelle De Annabelle la creación, Annabelle 1, Annabelle 2 Y de ahí pues todo lo que pertenece al conjuro 1, 2 y bueno, ahora que va a venir 3 Y pues en sí toda la saga, o sea toda la historia que viene de ello, incluyendo la monja El conjuro es una película de terror que se basa en los casos de los Warren Que eran dos parejas de casado, la mujer que es Lorraine pues ella era una vidente Y pues su esposo la ayudaba y juntos pues se complementan para ayudar a diferentes personas Con diferentes casos Uno de los casos más famosos es de la muñeca Annabelle Que es supuestamente poseída por un demonio maligno, extra maligno digamos De ahí mi cuarto película favorita es Milagros del Cielo Sobre un matrimonio que lo conforman Kevin y Christie Que descubren que su hija Anna de 10 años padece una enfermedad incurable Pero ellos no se rinden en este caso y buscan una posible cura El proceso se agrava cuando Anna sufre un accidente En el que cae de un árbol de creo que 3 metros Y es que es más que estaba en su casa que era muy viejo Y bueno al final descubren que la medicina más grande es nuestra familia Que es la que nos ayuda a afrontar todos los problemas Todas las enfermedades y que en sí es la cura de todas las enfermedades Para los que no han estado en un hospital o algo así Pues eso es lo que algunos doctores te dicen De ahí mi quinta película favorita es Más allá del cielo Esta película se basa o trata sobre dos hermanos En este caso el personaje principal es Charlie Charlie sufrió un accidente con su hermano menor Que es Sam en coche en el cual Sam su hermano menor de creo 10 años Falleció en el accidente y él sobrevivió por milagro Y bueno Charlie aceptó un trabajo o aceptó un trabajo en el cementerio En el que está enterrado su hermano pequeño Y cada noche habla y juega con él a su deporte preferido del niño Que es el béisbol Y cuando una chica se cruza en su camino Charlie se da con la gran sorpresa Que debe decidir entre su enamorada o permanecer fiel a su hermano Sam Ay Charlie Su hermano Sam se llama igual que mi hermano Sam Y yo cuando ve la película Ay la madre me quiero morir Bueno mi sexta película favorita Bueno no película La saga en realidad Que es una de las películas favoritas Esta debería estar en el número 1 No sé por qué la puse en el número 6 Que es Rápidos y Curiosos Y bueno esta película es demasiado famosa Así que no necesito darles descripción ¿O sí? Bueno en sí trata sobre carreras autos Una acción emblemática Y la séptima película es Hush Que es Silencio Esta película trata sobre una chica que pierde la audición Y él habla O sea ella sí hablaba Pero fue perdiendo con el paso de los años Y pues en una de esas se enfrenta contra un asesino Y pues él hace todo lo posible para sobrevivir Y sí sobrevivió Y la octava es Ava Ava es una película de suspenso y acción En el que la protagonista es Ava Ava es una persona Una que digamos ex alcohólica Y bueno se trabaja para una empresa Para asesinar a diferentes personas O bueno personas peligrosas que podemos decir Y bueno la novena película favorita Que es una que me mata de risa Y a toda mi familia Que es Sextillizos Esta película pues es protagonizada por Marlon Wayans Es este tipo de películas literalmente Que van con Marlon Wayans Que son extra extra mega ultra graciosas Extraordinarias Y pues como su mismo nombre lo dice Sextillizos Pues trata de seis hijos que estaban separados O que dieron o que los dieron en adopción Con el paso del tiempo se reúnen todos Y pues terminan felices Aunque pues pasan por diferentes aventuras Y tienen que ver la parte del serial Con el choque del auto y el toro Literalmente lo tienen que ver Y bueno la décima película favorita que tengo Es Beer Box Que significaría O bueno significa a ciegas Esa película es sobre Los sobrevivientes de un planeta diezmado Que deben evitar encontrarse cara a cara Con una entidad que toma la forma De sus peores temores Y los mata De ahí mi oncea película favorita Es La lista de no besar De Naomi y Ellie Del cual ya les hice reseñar Por aquí les voy a dejar el enlace Para que lo vayan a ver Y bueno Esta película trata sobre Naomi y Ellie Naomi y su mejor amigo gay Que es Ellie Eli Dios 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 La contestación Y pues trata sobre Ellie Que es su mejor amigo gay Estos dos hijos pues son mejores amigos Desde que tienen más o menos siete años O cinco Y pues son inseparables Desde la infancia Pero su vínculo se pone a prueba Cuando se enamoran del mismo chicos Que como ya les comenté en el libro Es de Bruce dos Pero lo que no perdonó Naomi Es que Ellie se metiera Con el chico Con el que ella estaba saliendo O sea no importaba Si ella no estaba enamorada Pero era con el chico que estaba saliendo Amo a Ellie y a Naomi No tengo discusión por ellos dos Y de ahí pues Esta voy a hacer una excepción Que es la número Doce Que pues Prácticamente son más de veinte películas Que estoy enamorando aquí Que son Todas las de Marvel Para nada Para nada Es porque estoy Definitivamente enamorada De Robert Downey Jr Para nada Ni de Natasha Romano Para nada La siguiente película La número O la película La número trece Mi favorita Que es Everyday Que significa Cada día Trata sobre Un adolescente Que se enamora De un espíritu Que cambia de cuerpo Cada veinticuatro horas Cuando el hecho De que cada día Al espíritu Sea alguien diferente Empieza a Diferente Empieza a pasar Factura A su relación Entonces la pareja Toma una decisión Que cambiará Sus vidas La siguiente película Que es una Número La siguiente película Que es la Número catorce Son mentiras Peligrosas Con Ronnie De Riverdale No mentiras Que es con Camila Mendes Obviamente Lo que ven Riverdale Sabe que es Adiós Y bueno Esta película Trata Que justo Antes de morir Un anciano Designa a su nueva Cuidadora Como la heredera De su fortuna Este regalo La involucrará En una red De engaños Y asesinatos Y si quiere sobrevivir No podrá Fiarse de nadie Aunque Su novio La salva Que es Adam Y pues Ella es Katie Franklin Y pues Lamentablemente Mi hermoso Mikey Hayden Está aquí Bueno No Mikey Hayden Que es Que es Cam Ahora pasamos A la otra Película La número Creo que La número 15 Acá tengo un papel Contada Contada Que es Violet M. Finch Este Esta película Trata sobre Dos adolescentes Que luchan Con Las heridas Emocionales Y físicas De su pasado Y Juntos Descubren Que hasta Los momentos Más pequeños Pueden ser Relevantes Por cierto Al final Theo Muere Pues Se suicida Y pues Al final Violet O bueno Theo En si Es Finch Pero Él al final Se suicida Aunque No dices Las razones Por las cuales Se suicida Eso Eso yo me quedé Con cara de Ahora pasando A la otra Película Que creo Que es La número 16 Es Kabi Kashi Kabi Gun Que es Hindu Es una de las Más famosas En India Esta película Trata sobre La familia Supuestamente La familia Más rica De India En donde Pues Los dramas Familiares La adopción De un hijo Entre otros Pues En un momento De la vida Sabemos Que pasa Cuando Las familias Ricas Pues No están De acuerdo Y la Número 18 Mi película Número 18 Favorita Es Enola Holmes Que también Está en Netflix Esta Película Trata Que Mientras Enola Busca A su Madre Desaparecida La Adolescente Enola Holmes Usa Sus habilidades De detective Para ayudar A un fugitivo Incluso Descubriendo Prodigia De su hermano Sherlock Holmes Como saben Este hombre Es demasiado famoso Y bueno El que interpretó Aquí A Sherlock Pues es un Como saben Yo amo A Superman Superman Yo Superman Yo Yo Superman De ahí La película Número 18 Ah no Esta es la 17 Esta es la 18 Ahora La película Número 18 Es la Cumbre Escarlata Bueno Esta película Trata Todo Corre En Inglaterra Durante El siglo XIX Edith Es una joven Recién casada Con Sir Tomás Un hombre Encantador Y pues Edith Se traslada A la mansión Que la familia De Ed Posee En Cumbre Que Si se llama La Cumbre Escarlata Pues Región del norte De Inglaterra Y allí Edith Que es capaz De hablar Con los muertos Descubre Que su esposo Y la hermana De este Lady Lucille Lady Lucille Lucille Que habla Esconde un sombrío Secreto Ya que Ella mató A su propia madre En la bañera Y además Que las casas Embrujadas No solo Existen En las novelas Porque La que ella habita Respira Sangra Y nunca Olvida De ahí La número 19 Casi Para terminar Es La saga De Crepúsculo Ahorita Toda la saga De Crepúsculo La han puesto En Netflix No sabemos Por qué Pero se rumora Que va a haber Otra película La número 6 La 20 Es Drácula Bueno La historia De Vlad Tepes El príncipe romano Que se convirtió En el vampiro Más famoso De todos los tiempos La película Narra La trágica Vida de Vlad Que dilemas Tuvo Que dilemas Tuvo que afrontar Y cómo se convirtió En un vampiro Tratando de salvar A su Población Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Y se les gustó Conociendo Mis películas Favoritas O una de ellas Porque hay una Extensa lista Aparte de 20 Porque las sagas No cuentan para mí ¿Ok? Es uno solo Uno Uno solo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden De darle un super like Y si no les gustó Pues un super super like Como decían ustedes Ya saben que su opinión Es muy bienvenida aquí Siempre cuantos Sea la verdadera Y por favor No hay hate Y bueno chicos No se olviden Suscribirse En el botón Si lo rojo O con los gris Que va a estar apareciendo Por aquí abajo Activa la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y reciben todas Ocasiones cada vez Que subamos videos Si YouTube lo quiere Por supuesto Y bueno chicos Si nada más que decir Nos vemos Y bueno chicos Muy bien Me hice otra trenza francesa Y pues hice Los panqueques de fresa Y pues Justo hoy día Hice los panqueques de fresa En el video anterior O bueno Ayer grabé el video De arreglándome Y haciendo mezcla De panqueques Y no subí Las fotos Y no seguí grabando Porque me olvidé Y pues Por aquí Les voy a estar mostrando Algunas fotitos De como me quedaron Los panqueques Eché avellana Crema de avellana Que es como una metela Pero un poquito mejor Y crema de un chico Se había acabado El límite de tiempo Para grabar Me despido Y nos vemos En el siguiente video Adiós Ay Y bueno Mi amigo Me está diciendo Para jugar ¿Cómo estás? Así que vamos a jugar Bye Adiós